Estamos con Eder Alba de Valanta. Bueno, Eder, ¿cómo fue el debut y cómo viste el partido más allá de la derrota? Bien, pienso que fue un debut positivo. Creo que pude entrar y aportar algunas cosas positivas al equipo. Obviamente es una sensación ambigua por el resultado al final del partido, pero pienso que el equipo hizo cosas buenas y estuvo muy cerca de obtener los tres puntos visitantes. Desde el momento que llegué siempre dije que venía a tratar de hacer cosas buenas en América, venía a tratar de aportar todo lo que he aprendido en todos estos años como jugador profesional y una de mis virtudes es tratar de dar todo y tratar de ayudar a mis compañeros en el campo de juego. No, después de que se tomó la decisión es muy difícil opinar. Realmente creo que si existe la posibilidad de que haya bar, pues ellos tienen la posibilidad de analizar y tomar mejores decisiones. Obviamente dentro del campo se toman decisiones en momentos, en instantes muy rápidos, pero pues si fue la decisión final del árbitro, ahora después de que ya pasó no se puede decir nada. Bueno, ya tendremos tiempo para analizar qué fue lo que pasó en los últimos minutos, poder corregir de la mejor manera y tratar de que no nos vuelva a pasar en el futuro. Obviamente es un grupo que está en crecimiento, estamos en el arranque del torneo y esperemos poder crecer lo más rápido posible y poder conseguir los resultados que queremos. Eder, más allá de la derrota en el Clásico, lo que le duele al hincha, me parece que se tiene que quedar tranquilo. Por lo que dieron y por lo que mostraron en el segundo tiempo, ante un nacional con mucho refuerzo, uno va a ser uno de los candidatos, me parece que igual América hoy mostró qué tiene con qué. Bueno, realmente los resultados son muy importantes, nosotros vinimos acá buscando una victoria, obviamente nos duele no poder quedarnos con la victoria en el Clásico, pero pues somos conscientes de que estamos haciendo todo lo mejor posible para poder lograr los resultados y para poder lograr los objetivos que tenemos este semestre. Sí, obviamente, todos sabemos, América es la pasión de un pueblo y obviamente necesitamos de esa pasión, de ese apoyo para que el equipo sienta ahí el apoyo y que podamos también lograr los resultados de local. Gracias.